Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y vamos a hablar del Hitohiri. Como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a ver todos sus movimientos y los combos básicos que tiene, así como sus feats o habilidades. Y ya os digo, coged sitio y preparaos para flipar con este personaje, porque es que yo mismo he flipado. Comenzamos leyendo las habilidades del personaje y como veis tiene una stance o postura que se llama Mugen Ryu, desde la cual se puede acceder a movimientos especiales. Algunos movimientos nos dejan todavía en esta posición y otros nos sacan de ella. Además, al igual que el Sugoki, tenemos la opción de cargar los pesados, ¿vale? Para convertirlos en ataques imbloqueables. Y tenemos la opción de continuar nuestras cadenas con una patada que podemos meter a continuación del Meikai Rift o el Endless Miriath. ¿Vale? Además podemos mantener la patada y cargarla al máximo para hacer otro tipo de patada que vamos a ver más adelante cómo funciona. Podemos cancelar cualquiera de nuestros golpes pesados, así como las patadas, así que muy útiles patadas porque tenemos un 50-50, la podemos cancelar para hacer un rompeguardia. Y muy importante porque cuatro de sus ataques son ininterrupibles, solo que es lo mismo tenemos superarmadura cuando los utilizamos, que los podemos iniciar al principio de la cadena o bien para terminar estas. ¿Vale? Como ya estáis viendo en los movimientos, tenemos una cadena infinita de pesados, tenemos golpes pesados, tenemos golpes ligeros, podemos cargar el pesado para convertirlo en un imbloqueable, podemos utilizar la patada como una continuación de cadena, podemos cargar la patada y, ojo, porque lo vamos a ver a continuación, la patada nos da un pesado garantizado, gente. Además tenemos el ataque en carrera y el zonal. ¿Vale? Estaríamos viendo ahora lo que son movimientos pesados y ligeros, también como pesados cargados. Como podéis ver a la derecha, los pesados hacen 30 de daño y no son excesivamente lentos, así que está muy bien y el pesado cargado hace 40 de daño. Obviamente podemos amagar sus ataques imbloqueables, tenemos una cadena de infinitos de pesados. Ahora estamos viendo el ataque zonal que, como ya he dicho, tiene un alcance muy interesante y es bastante rápido. Como veis, podemos empezar la cadena con ese pequeño dash lateral seguido de pesado que no se puede interrumpir, tiene superarmadura, así como el finisher ligero. Así que como tenemos la opción de hacer cadenas de pesados ilimitada, podemos ir buscando cuando queramos y nos interese meter ese ataque ininterrumpible. Vamos a ver ahora sus combinaciones con patada y, como veis, podemos iniciar con un pesado seguido de patada que automáticamente nos garantiza un pesado. Como ya he dicho antes, gente, o sea, increíble. Pesado, patada y otro pesado garantizado. También tenemos la opción de meter el pesado y la patada la podemos amagar para hacer un rompeguardia. Además, si optamos por cargar la patada, como veis, hacemos otro tipo de patada, que es un barrido inferior, el cual, mientras lo ejecutamos, tenemos superarmadura. Vemos nuevamente los ataques zonales, que tienen un alcance muy bueno, son bastante rápidos, hacen 20 de daño. Y los ataques en carrera, vale, con pesado, que no es que tenga un rango excesivamente alto, pero es bastante rápido y hacen 30 de daño. Pasamos a ver ahora lo que yo creo que es lo más tocho del personaje, que son los fits, los talentos, vale. Tenemos su primer talento, que lo que hace es que cuando ejecutamos a un rival, como veis, nos rellena la armadura, como si de venganza se tratase. Lo que hace que nuestros enemigos no nos puedan interrumpir la ejecución de ese enemigo. Como veis, el guardián está ahí pegando, pegando y nos va vaciando la armadura. Lógicamente, mientras tenemos armadura, no nos puede interrumpir la ejecución. Como veis, este es el primer rasgo del personaje. Es una pasiva y se activa en el momento de ejecutar a cualquier enemigo. Nos rellena la armadura. Muy, muy tocha me parece esta habilidad. Vosotros me diréis, pero me parece muy tocha. Vamos con la segunda, que esto sí que es una habilidad de activar. Como veis, la lanzamos sobre el enemigo y cuando cualquiera de nuestros aliados lo ejecuta, ¿habéis visto ese campo, esa especie de luz en área que ha salido del cadáver del enemigo ejecutado? Pues el enemigo ejecutado tira esa especie de curación en área que, como ya estáis viendo, rellena dos cuadraditos enteros, es decir, 50 de vida. ¡Venga, 50 de vida la gente que esté cerca de esa ejecución por la cara! Muy útil para matar enemigos que estén a punto de morir a manos de uno de nuestros aliados y en el momento de la ejecución, zasca, 50 de vida en área a todos los aliados cercanos. Vamos con la tercera de las habilidades que nos han mostrado en el directo. Como veis, se trata de otra pasiva. Ejecutamos, obtenemos la armadura, ¿vale? De la primera de las pasivas y además tenemos ese buffo de reducción de daño. Mirad ahora lo que quita el guardián con sus ataques. Pues nada, venga, un buffo de defensa por haber ejecutado el enemigo por toda la cara. O sea, se nos acumula la armadura que nos da la primera pasiva y luego, ¿cómo ejecutamos al tipo? Porque además no nos podría interrumpir si nos está pegando un jugador ya que tenemos armadura. Pues venga, toma buffo de reducción del daño. Y vamos con la cuarta habilidad, para mí la más tocha de todas, esa habilidad de activar. Ahí va, ahí la llevas. Zasca, 200 de daño, ¿vale? Le damos a un botón y hacemos 200 de daño. Lo que viene siendo un execute de cualquier otro juego, ¿vale? Un remate, venga, se lo tiramos a la cara al enemigo y le metemos 200 de daño. Venga, majo, ahí lo llevas. Obviamente esta habilidad solo afecta a un enemigo, ¿vale? Han preguntado en el directo si este daño está asegurado. Han dicho que, entre comillas, está asegurado siempre, ya que, lógicamente, el daño que reciba depende de si tiene armadura, también si nos pueden reducir el daño para que en vez de 200 con un debuffo hagamos menos daño, o teniendo ellos mismos, pues, un buffo de reducción de daño que nuestros golpes le causen menos daño. Así que se puede jugar un poco y variar el daño que hace. Lógicamente, si nos lo pueden reducir, quiere decir que nosotros también lo podemos aumentar. Si un aliado nuestro le baja armadura, haciéndole que sea más sensible al daño, podemos hacer todavía más daño. Pero venga, ahí llevamos un remate en la habilidad número 4. Y luego, a ejecutar, como Dios manda. Así que nada, gente, hasta aquí este vídeo mostrando los movimientos, los combos más básicos, así como las habilidades que nos han enseñado en el Warriors Den del Hitori. Yo, me parece que es bastante tocho este personaje, tengo ganas de probarlo ya. De todas formas, espero que me digáis en comentarios vuestras opiniones, si os parece OP, cosa que he leído bastante en el directo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y agradezcáis el esfuerzo de haberlo subido tan rápido con vuestro like. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, para no perderos nada relacionado con For Honor, porque ya os adelanto que tengo más cositas para seguir subiendo. Os animo a que me sigáis en mi Twitter, arroba JugoGames con tres Y, y me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.